Soy el hijo del perrito que por la palma pasaba que por la palma pasaba Soy el hijo del perrito recordaré los pueblitos donde mi padre paseaba donde mi padre paseaba cuando yo estaba chiquito me desea que Quetzalapa su gente de mucho ambiente su gente de mucho ambiente me desea que Quetzalapa al igual que esta mi chapa Cardenas tenía presente de la maromayota la recuerdo llevo en la mente de San Andrés mira flores la concordia por igual la concordia por igual de San Andrés mira flores que son buenos bailadores no se les vaya a olvidar que en esas tierras señores tiene gente intelectual por San Juan y al Molón San Pablo también chalvita San Pablo también chalvita por San Juan y al Molón y esta capa sí señor nunca los perdió de vista muchos recuerdos llevo de esas tierras tan bonitas Soy el hijo del perrito que alegre vino a cantarles que alegre vino a cantarles Soy el hijo del perrito ahora que estoy grandecito ando por estos lugares saludando a los pueblitos por donde pasó mi padre ¡Gracias! ¡Gracias! Saludando a la organización Pueblos Unidos R y C ¡Arriba la sierra! Hidalgo mi bello estado donde se canta y se baila el son voy a hablarles de la sierra de bellos pueblos de mi región la carretera Laredo la ochenta y cinco es vía federal esa pasa por Jacalaya y ahí es donde vamos a desviar pasamos por una jarra de rico pulque a San Nicolás más delante está Uptupilla luego se mira el río Amajac luego pasas por la palma para bajar hasta la cañada encumbra una carretera antes de llegar a Quetzalapa el primer pueblito es Chiofá y es municipio de Tahuiltepa es cuna de guapaqueros y de música huasteca el pueblo de Chichicazla es donde nace la historia nuestra fue fundado por Jonases, Guerreros, Pames y Chichicazla fueron frailes agustinos fueron frailes agustinos los que trajeron la religión ahí fundaron la iglesia de la señora de la Asunción cuando llegues a Manzana sabrás que allí es tierra de Huapango su gente es trabajadora que a sus labores se van cantando en la quinta y la jarana puedo decir que hay grandes artistas igual que hay en Jonacapa, Pane, Violín son especialistas del Cerro de la Macada se ve en la vega de Mestitlán Cardonao, San Miguel, Tlacita Cerro del Aguila y el Mezquintal en el año 82 del siglo XX se fundó el roble ahí hay de dos religiones en convivencia su gente es noble se da el orégano, cac, ple, de exportación marca registrada siembran maíz y frijol se da el durazno y también manzana la iglesia de Cristo Rey en Cieneguí te vas a encontrar fundada por alemanes que habían llegado al cardonal poco antes de Cieneguí ya para la izquierda es de Bajadita pasan a tres piraflores y a la derecha es para Ixmiquilpa una estampa de la sierra conmigo a Pango vine a pintar aquí yo ya me despido la ochenta y cinco volví a entroncar fotografía y video elegans feels conmigo a Pango a Pango a Pango a Pango